El cantautor nacional Pablo Herrera se encuentra promoviendo por estos días su nuevo disco llamado La Verdad. Por nuevas presentaciones en Santiago y Regiones Herrera espera alcanzar el éxito que consiguió en el año 1998 con su hit Tengo un amor. Mi corazón está en sus manos. Catalogado como uno de los cantantes más románticos de nuestro país, Pablo ha alcanzado gran éxito con sus composiciones, las que han sido interpretadas por artistas de gran nivel como Chayanne, Miriam Hernández y Eduardo Gatti, obteniendo en más de una oportunidad disco de oro y múltiples platinos, además de ser reconocido como mejor intérprete y compositor. Corazón cuando me haces al olvido, cuando no puedo decir que no, cuando te necesito más. Si bien desde siempre este cantante nacional ha hecho noticia por su música y el romanticismo de sus canciones, hace un par de semanas se vio involucrado en una gran polémica, tras ser detenido conduciendo bajo los efectos del alcohol en el sector oriente de la capital. ¿Cómo te sorprendieron? ¿Cómo fue el momento? Nada, estaban ahí y me controlaron nomás, así de simple, nada más que eso. ¿Es complicado andar con alcohol manejando? Obvio, pero que no andar con alcohol alguna vez nomás. Estaba a dos cuadras en mi casa y eso pasa. En esta oportunidad los resultados del Alcotest arrojaron 1.9 gramos de alcohol por litro de sangre, sin embargo no pasó a control de detención, pero deberá presentarse a Fiscalía en los próximos días, arriesgando incluso 540 días de cárcel y la suspensión de su licencia por dos años. Lo que más llamó la atención de su detención fueron las declaraciones del cantante, quien afirmó no sentirse arrepentido por lo sucedido. La tía una sola hay que vivirla de la manera que yo quiera vivirla, yo estoy haciendo eso, nada más. No tengo que darle explicación a nadie, ni pedir disculpas, porque me entretengo mucho y no tengo, y lo voy a seguir haciendo probablemente. Fueron varios los programas de farándula que trataron el tema, quedando lamentablemente dentro de la lista de famosos que han sido detenidos en la misma situación. Si bien este es un episodio complicado, no lo es más que el vivido hace 5 años atrás, cuando se enteró de que una de sus hijas de entonces 13 años padecía un tumor cerebral inoperable. Sin muchas esperanzas, Pablo y su familia acudieron a métodos alternativos que lo llevaron a conocer la glándula piñal. Tercer ojo, como lo llaman quienes acuden a estas terapias alternativas para sanarse. Fueron semanas de tratamiento que él mismo realizó, con las energías puestas en que el cerebro de su hija se desinflamara, y así ocurrió. La situación se revirtió completamente y hoy el tumor inoperable no es más que un duro episodio en la vida de la familia Herrera. Lo principal que tiene eso es que funciona a través del amor. Y yo sentí en ese momento que la estaba sanando. O sea, te juro que sentí que iba a ser así. O sea, lo estaba haciendo con tanto amor que yo dije, no hay ninguna otra posibilidad que no sea eso. Y a las dos semanas que le vuelvan a hacer una resonancia, se estaba desinflamando. Y me acuerdo de la doctora que estaba leyendo como el examen de la resonancia magnética, bueno, aquí era un examen así, pero acuático, porque como casi nuclear, así que te examino en todo. Me dice, oye, que ha funcionado bien la cortisona y los remédios y todo. No le hemos hecho nada. Me decía, ¿cómo no? No le hemos hecho ninguna cosa. Y de ahí para adelante esto fue desapareciendo. Y quedó como una suerte de misterio de la ciencia, porque lo que era todas luces, un tumor así, pero muy feo, cerebral, quedó como una inflamación. Que se fue, pues. Lleno de energías y a la espera de que el público se encante una vez más con su música, Pablo espera dejar atrás los malos episodios y dedicarse de lleno a la promoción de su nuevo single, que ya suena en la mayoría de las radios nacionales. Oye, unas pocas veces tienen la posibilidad de meterse un poquito en los muencones más íntimos de Pablo, porque Pablo es bien quitado de boya, es un tremendo colega, un gran artista, pero... Hasta el fin de semana pasada. Hasta el fin de semana pasada, que estés bien. Hasta el fin de semana pasada. De hecho, se tiene una batalla muy buena vez. Entra aquí, ya quiero las piscolas, viste, viste, viste. Se lo tira con mucho humor y creo que una buena forma de salir de eso. Pero en todo caso, igual es un tema que afecta desde alguna perspectiva. Por supuesto que sí, o sea, yo creo que el humor tiene la capacidad de poder llevar sobre todas las situaciones que son conflictivas. Extremas, más extremas. Extremas, el humor a mí me ha salvado muchas situaciones. Y claramente lo que me pasó es muy claro. Estaba manejando bajo los efectos del alcohol, ¿cierto? Me controlaron y me fui preso. La ley es así. Y funciona para todos igual. Para todos igual. Lo que sí yo pensé que llegaba a la comisaría, pasaba la noche ahí y volvía a casa. Y después le decía a Bastián que me fuera a buscar, no sé. ¿Quién es Bastián? Porque tengo la impresión yo, que no tengo ninguna prueba, de que hay una filtración dentro de las mismas autoridades. Y que llaman a la prensa para que esto se sapa. Y en el fondo utilizan este recurso, como va a decir, ven, si le pasa a él que es famoso, a ustedes también. No uso de recurso. Y cuando tú sales entonces y te encuentras con toda la prensa, yo me imagino que ahí debe haber sido muy chocante. Porque hay que prepararse para hablar, chuta, bueno, esto se va a hacer público, ahora ya. Es chocante porque yo, a pesar de ser conocido y todo, y que viajo por todas partes, a mí se me olvida que soy conocido. Sí, por favor. Como te pasa a ti, así nos salimos a andar en bicicleta, te fijas, una vida como bastante normal. Pero encontrarme de repente, habrá otro personaje acá en la comisaría. No creo que sea yo. Entonces, los cariños me dicen, don Pablo, lo están esperando ahí afuera, no creen que lo saquemos en la red patriarca. ¿Qué le dije yo? Me fue peor todavía. Hay una posibilidad, si yo... Pero no, hay una posibilidad que se les da a algunos personajes conocidos, algunos la pueden tomar para evitar justamente... Pero Pablo, ¿tapagó te sentías delincuente? En el fondo, asumiste el error de tu suicidio. Pero me encontré con ella, entonces, de alguna manera, en ese estado de vulnerabilidad, que uno está así vulnerable, te fijas, que uno se quiere ir a la casa y a descansar. Hice como una apología de mi libertad, en el fondo. Claramente, no fueron las palabras más afortunadas, me faltaron algunas, como decir, yo voy a seguir siendo libre, pero si tomo voy a tomar un taxi o algo así. Pero en ese momento, no había como describir este guión, ¿cierto? Que tenía por delante. Y con toda esta gente, yo dije, periodistas, acabo de lanzar mi disco hace un mes atrás y no llegó nadie. No había ni uno de ustedes, no había nadie. No fue nadie, entonces, no sé por qué están acá, te fijas, entonces, de alguna manera, me crecé y me crecé, yo creo, desde el espíritu. Desde tu libertad. Desde mi libertad. Yo soy libre, te fijas, creo mucha controversia porque... Perdón, 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 perdón. Estamos de acuerdo que no se puede manejar en Estados Unidos. No, pues que... Eso lo tenemos clarísimo. Eso es clarísimo. Es un riesgo. Mira, fíjate que ayer, yo no sé si ha ocurrido, no, perdona que interrumpa un poquito, pero... Ayer iba por la ruta 68 y iba un vehículo, un Fiat 1. ¿Puede ser? ¿Es marca Fiat 1, verdad? Y camión a la derecha a 70, esos camiones que me van muy cargados. Y por este lado iba un bus, que es la típica imbecilidad que hacen los buses. Que tratan de pasar a otro vehículo y no se la puede. Por el peso del vehículo. Obvio. Entonces el camión iba a 80 y el voy a 90. Y va aquí, aquí. Y de repente se mete este Fiat y no alcanza y queda detrás del camión. Y en la desesperación se mete entre mi vehículo y el que viene. Es una pista en medio el tipo. Si el tipo se mata solo, ¿qué riesgo que se mata? Te da lo mismo, uno menos. Pero te arrastra el tipo. Pero nosotros, ¿por qué? ¿Por qué el de adelante? Yo llegué a pensar que el tipo iba en estado de unidad. Porque es imposible que hiciera esa maniobra. Mucha inconsciencia. Imposible. Claro. Entonces, a ver, por eso te digo. Yo sé que es un peligro. Yo sé que no te merecías el que estuviera en la prensa. Y nadie eso lo merece. Ninguna persona. Tú tenéis que pagar tu culpa solito. Ya listo, señores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No puedo manejar en un año o no puedo manejar en un año? Exacto. Lo que es indigno en la prensa, lo que tenemos que tener claro es que en esta obridad no se puede. Sí, ya que se lo tengo, pero absolutamente grande. Sí, obvio. Eso no tiene discusiones. Ese día no ibas con ningún amigo, con alguien que te acompañara. Iba con una amiga, de hecho. Y tu amiga no la... Pero la amiga iba en otro auto. Mi amiga iba en su auto. No íbamos a mi casa. Eso lo lamento porque se arruinó en la noche que venía. No, yo iba detrás y no iba a hacer crecer la amistad para nada. No, no hay valor. Eso fue lo que más lamentó Pablo. ¡Qué lato! Yo debo decirle que... Además que por ahí está rico. Espera, por favor. Yo vivo muy cerca del lugar, que es un lugar que acostumbré. Yo salgo muy poco en la noche. Solamente soy de casa de amigos, que me junto. Y ese lugar me gusta ir porque es muy agradable. Espiola. Y vivo a cinco minutos y lo he hecho muchas veces en el camino. Entonces, de recto, qué sé yo, yo voy a estar de ella. ¿Y ahí qué? Ahí quedaste. Y ella siguió de largo. Pero podemos retomar esa miscapa. Tampoco la cortemos de cuadro. Pero a mí me consta que después, porque fue un asado a mi casa el fin de semana, y salió de ahí con un amigo que lo llevó hasta de vuelta. ¿Tú tienes que quedarte con el número de teléfono de la amiga o no? No, si amiga hace tiempo. Él tiene sus amigas con ventajas. Oye, enche medio, ¿podemos matizar con algo? ¿Podemos matizar? Porque esa guitarra, que es una de las cuentas más lindas que yo he visto en mi vida, podríamos darle porque estar con Pablo Herrera es como estar dentro de un karaoke. Todas las melodías, todas las letras, uno se las sabe, y si no se las sabe, las inventa. ¿Cuál le gustaría escuchar, por ejemplo? La wow, wow, wow. La del grame. La del grame. Es que ese otro que se ve... La calle me molesta todo el tiempo. Hola, wow, wow, wow. Bueno, yo creo que también es un episodio que después vamos a tratar de hablarlo con cariño. Yo no sé cómo explicar, te has marchado, ya da igual, estoy solo, tan solo como un mar. Y yo me digo, no es real, no te puedo abrazar, estoy solo, tan solo de verdad. Nunca, nunca, nunca te podré aceptar, yo sé que nunca te podré dejar. A ver, tú eres mía, tan mía, mía, tan mía como el viento, ese viento azul. Tú eres mía, tan mía, mía, tan mía como el agua, ese agua azul. Ey, ey, ey. ¡Linda! ¿Es que no me arregló esa canción? Es que la he cantado, no sé, no sé. No, ya, no. Uno trata de florearla un poquito para... Nosotros con Lucho hemos cantado muchas veces. Sí, pues, y el año... El año pasado cantamos en el Enjoy, el año pasado en Enjoy. En el Enjoy. Hicimos un duet. Después, ¿qué fue usted, señora? Ah, qué raro. Te invito a Pablo e hicimos un dueto súper bueno. Oye, Pablo. Te voy a preguntarle a la letra de ideas. Tú sabes que una vez me invitó a hacer un video, Pablo. Es un video prohibido, ¿qué hubieras visto ese video? ¿A ti te invitó? Sí, a mí me invitó porque soy actriz. Ah, ¿por qué? Y es muy buena esa actriz. A ti y se fija. Esa es la emoción. ¿Qué video fue, Pablo? Es que yo fui feliz porque yo siempre quise, tenía la fantasía de que alguien me llamara para hacer un video. ¿Cómo? La fantasía. Tan vulnerable. ¿Qué hacemos todo el video? Pati, ¿por qué no he visto ese video yo? ¿Dónde está ese video? No sé por qué no sale ese video. Oye, mira. Ahí está. Mentira, mentira. No, 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 no creerlo. A ver, súbete el volumen, papá. No, jamás corre el tiempo y se me va. Aparece que no encontraré en mi vida una salida a esta pasión. Más, la distancia no me va. Y aunque lejos yo me encuentre, da lo mismo, siempre tú regresarás. Soy tan vulnerable a ti, tan vulnerable a tus besos a ti, tan vulnerable a ti, tan vulnerable a tus sueños. Yo estoy tan apegado a ti, que no sé cómo vivir, si no es cerca de tus labios. No consigo alejarme de tus manos que me guían. Más corre el tiempo y se me va. Tal parece que no encontraré en mi vida. Oye, y la parte buena, ¿dónde está? ¿Dónde estaba la parte buena? Faltó la cama. No, no, no. ¿Está puesto en el que atreví? Primero que nada. Y cuando ella estuviera en la mesa de sonido, ¿cuál DJ? Estuviera descuda. ¿Cómo? Si están grabando. Pero con taco, con taco alto, taco alto. Con taco alto, todos los días. Y por taliga. Mira, ya llegaron al líder. Pero ahí los hombres, po. Pero ahí está el colchón. Perdón. No. Es un futón, es un futón. Hace las frases. Ahí está el futón, está el futón. ¿En el futón? Se lo pedí, pero no. Claro, ¿quién también sacársela por era con el estudio? No, no, esto es divertido. Yo he trabajado con mucha gente, pues he hecho un montón de videos. Sí, pues. Con la Katy y su mamita hace años. Con la Katy me dijo, mira, tengo de 10 a 2 y media para hacerlo. No te creo que te haya dicho eso ya. De 2 y media y después tengo que hacer. Ok, listo. ¿Qué es lo que va a intentar? De día a 2 y media, ¿cómo la va a hacer que afloje de aquí? Pero el día, ¿qué es lo que podía hacer? Una cosita, pero rapidito. Oye, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí, repugnó el conejo. Tien, 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 tien. Vieja, pero no le quise tanto que tú tendrías que hacer un videoclip con tu disco nuevo. Y tú deberías también hacer una escena porque... Yo, déjame elegir a mí. ¿A quién elegiría? No te puedo decir ahora, pero déjame elegir a mí. ¿A quién elegiría? Qué fuertes declaraciones. Me encantó las primeras confesiones de Katy. Oye, vamos con nuestra canción, por favor. Ah, estoy molestando, estoy molestando. Vamos con otra canción, regálanos otra canción. Todas por el mismo costo. Siempre le llega a mucha gente. A ver. Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace tristeza el corazón Que me ha dejado solo Sin ver el sol Esta estrofa me echa de recuerdos, a ver. Tengo un amor que es una celda, una prisión Que me domina y me hace tristeza el corazón Que me ha dejado solo Sin ver el sol Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Y dice Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Y amor Y amor ¡Bien! ¡Bravo! Sí, me encanta. Tremenda canción. Oye, Pablo, hay otro episodio en tu vida también que es muy sensible, que tiene que ver con la enfermedad de tu hija, que ahí lo veíamos en la nota que hizo nuestra querida Pancha. Sí, y que tú le salvaste la vida a tu hija. Y fue así de concreto. No, no es tan así. La verdad es que... A mí me cuesta hablar de este tema y he dejado de hablarlo también porque ya mi hija es grande, entonces... ¿Qué edad tiene? De esta nota, de 19 años. Y esto le pasó cuando yo tenía 13 años. 13 años. Pero para resumir, es como acudir a la ayuda de los amigos, de mucha gente que tiene mucho conocimiento, que sabe mucho. Estamos hablando de medicina alternativa. Exactamente, porque no había una sanación por el otro lado, entonces era la posibilidad que quedaba. Y yo siento que básicamente lo que más puede sanar a un hijo es el amor de los padres. Y a eso agrégale el conocimiento, porque la ignorancia hace que a veces uno no sepa lo que pasa. Y es muy importante informarse de todas las cosas que uno está haciendo, de las cosas que le va a dar, las cosas que va a hacer y aprender. Yo tuve que aprender muchas cosas que le hacía hasta el día de hoy y que he compartido con mucha gente, porque la gente me escribe, no te imaginas. Me escribe más que por la música, a veces a raíz de esto yo le he dado todos los datos que sea a todo el mundo. Porque tú te volviste un estudioso en ese tiempo, de distintas alternativas médicas y que fueron de alguna manera baleándonos. Pero más que yo, yo fui un canalizador para encontrar las personas indicadas, porque yo no soy un maestro. Yo estoy lejos de ser un maestro. Soy músico, soy papá, soy deportista. Pero los maestros son otros, gente que está a un nivel infinitamente superior. Y a la gente que apareció en mi vida y a quien le estoy eternamente agradecido. Pablo, yo te hacía una pregunta con respecto a lo que significa cuando llega a tu vida una noticia tan devastadora como la enfermedad de un hijo, que incluso en este caso en particular no había alternativas de solución. ¿Cómo te llega a ti? ¿Cómo te golpea? Yo creo que eso es, no sé si le ha consignado otro momento más difícil en tu vida. No, probablemente nunca vaya a existir algo tan espantoso porque el dolor y además que tragármelo solo porque tenía que llorar solo en mi pieza encerrado para que nadie se enterara. Y yo me acuerdo que, nunca me olvidé de un amigo, Gerardo, amigo en común, él me dice, Pablo, este es el momento de que seas fuerte, vas a ser un soldado. Y él es cubano, digo, oye, chico, tú vas a ser un soldado, no se te vayan a poder hacer. ¿Tú lo conoces, Pati? Sí, pues, y me dice, chico, vas a ser muy fuerte ahora y nada, y vas a llorar aquí como una niñita. Exacto. Ya, pues así fue. Así fue. Así es. ¿Era la energía que necesitaba en ese momento? Sí, absolutamente. Oye, pero finalmente esto como el final de un cuento feliz o el final feliz de un cuento porque, en rigor, tu testimonio le sirve a mucha gente. Sí, claro. Que de un momento que está incluido... En el fondo el decreto. Claro. Eso es. Esa palabra es muy certera. Exacto, decretar, decretar. Hasta aquí llegó el llanto, se terminó esta cuestión, por lo tanto decreto que me dejas que tiene que sanar y ya, basta. Decretar. Así fue. Porque eso es la energía. Decretar que te va a ir bien en algo. Ahí está la fuerza después, a tu propia fuerza. Está sacando también, bueno, tu último álbum. Ese para que se enteren los periodistas. Sí. Para que revuelten a otras cosas. Ese es mi álbum número... No, te tenías que tomar un copete y lo llamarías a la inversión. Lo llamo. No, si hubieran lanzado mi disco en la comisaría. No, está bueno, está bueno, está bueno. Es un éxito. Es verdad. Sí, yo estuve en el lanzamiento del disco de Poner. En la comisaría no fue, por lucho. No, la quise llamar para que me fuera un copo. Bueno, por qué no estoy tan cerca del... Somos muy amigos. Somos muy amigos. ¿Existe la vista, señor? Sí, sí. Patricia. ¿Vieca, tú no tenías amigo? Ajá, ajá. Se regaste el capa. Se regaste el capa. Se regaste el capa. Insolente. Sé que estos paulakis... Si tengo amigos, tengo amigos. Yo lo sé. Canta una última canción. Regaló, por favor. Bueno, ese es el disco número 14 de mi carrera. El primero fue editado, ¿no? El 80 y... El 83. No saquí las cuentas porque me ha pasado mucho. Sí, no se preocupe. Estás cumpliendo 30 años de carrera, Dios mío. No, no, sí. Y cumplo 30 horas en dos semanas más. Ah, 30 años más, Marlito. Igual yo se tendría que retear contigo. Ay, ella. Sí, claro. A Adriana le gustan los cantantes. Sí, me gusta cantantes. Ya, Marlito, regálanos una canción porque mucho público no está mirando. No sé, del último single. Chapo, puede ser. Sí, sí. O otra más. Esa. Dale. Sé que no merezco tu cariño Yo sé que no, no me he portado bien Que desaparezco y me pierdo No quiero defenderme, no hay razón Sé que hay un lugar en ti ¿A dónde puedo ir? ¿Dónde contigo puedo estar? Sé que no merezco tus abrazos Yo sé que no merezco tu perdón Si desaparezco y me alejo No puedo defenderme de tu amor Sé que hay un lugar en ti En tu vida ¿Dónde puedo estar? Es que soy libre como el bien Libre como el pensamiento Amor, lo siento Yo no tengo ataduras Si en las noches me despierto Y vuelo en busca de aventuras Amor, lo siento Yo no tengo ataduras Sé que hay un lugar Donde un día dejaré mi libertad Mi amor Mi amor Yo sé que hay un lugar Donde tú estás Sé que no merezco tu cariño Yo sé que no merezco tu perdón Si desaparezco y me alejo Si desaparezco y me alejo No puedo defenderme de tu amor Sé que hay un lugar en ti En tu vida ¿Dónde puedo estar? Si soy libre como el bien Libre como el pensamiento Amor, lo siento Yo no tengo ataduras Si en las noches me despierto Y vuelo en busca de aventuras Amor, lo siento Yo no tengo ataduras Sé que hay un lugar Donde un día dejaré mi libertad Mi amor Yo sé que hay un lugar Donde tú estás Sé que no merezco Tu cariño Yo sé que no No me he portado bien Es todo el plato Es todo el plato Es todo el plato Es todo el plato